Hola a todos, ¿qué tal? Estamos en uno de los videos preparados Y vamos a jugar con otro support, vamos a jugar con Moira Este es un video preparado para el fin de semana, casi que miren que me reí Entonces pues dígame qué opinan, qué creen La ciencia revelará la verdad Vamos a ir, vamos a traer ese daño con Moira, ¿sabes? Sí, mira qué equipazo tenemos, somos imparables Toda la razón, toda la razón Me canso de esperar ¿Se fijan? Hay como una especie de lado salvaje, o no sé, tiene otra realidad de serlo El ataque comenzará en 30 segundos En el... Tom Moira Vamos a hacer un horbecito pa' ya Que robote pa' ya No soy de los que se quedan de brazos cruzados A ver, concéntrate, concéntrate, concéntrate Ábrete puerta Va Ok, no, mejor me lo hizo nada Ok, cura mi equipo, cura mi equipo Cura mi equipo, cura mi equipo No, no, no puedo avanzar ahí No hay más, no puedo avanzar ahí Había un fallo en mi enfoque El poder de la destrucción No debe curarse sin todas las razones, no debe curarse Esto sí que es que casi frío Esto es donde está ahí Marjados Rendi, nos ayuda Sancurías en montaña, hacemos daño, hacemos daño, curamos, hacemos daño, curamos Eso era una pelea Esto os curará Tu reta y tu reta ¡Viva! 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 Vembreca, vembreca, te curo, te curo, te curo, te curo, te curo. Aquí estás andando sin un área. No puedo hacer más, necesito que mi equipo logre avanzar, necesitamos que entre y haga daño. Todos debemos hacer sacrificios en nombre de la ciencia. Renuncia al cuerpo, pero nunca renuncies a tu honor. Listo, muerto. No sé si es real. No puedo hacer daño. No puedo hacer daño. No puedo hacer daño. No puedo hacer daño. Necesitamos pasar. Terminamos nuevo. Pasamos, estamos en problemas. Necesito ganación. Sí, yo sé. Pero ya no soy healer. Mucho mejor. Dios santo, la puta torreta en los cojones. No podemos entrar, simplemente no podemos entrar. No podemos entrar. No podemos entrar. Este equipo no hace suficiente daño. No va a haber mucho más que para mazar. Quitamos daño. Y no hay daño. Adiós. Debeatrote. Y no hay daño. ¡No hay daño! ¡No hay daño! ¡Sí! Gracias, gracias, bien. Bien, bien, bien. Quedan treinta, echas. Tenemos que entrar. Tenemos que entrar al punto. Vamos. No nos queda tiempo. Hace todo. Objetivo al alcance. Cerrar las filas. Bien, excelente. Excelente. Les quitamos la formación. Después sí que es quedarse fríos. ¡Ay! Me mando tiradora. Entren al punto. Entren al punto. Entren al punto. Bien. Quédense en ahí. Quédense en ahí. Entren al punto. Vamos. Entren al punto y nos encargan de matar. Bien. Quédense en ahí. Quédense en ahí. Muy bien. Esperen a que el equipo llegue que ya nos encamino. Bien. Quédense en ahí. ¡Ah! La torreta. Tenemos que... Tenemos que... Jugada destacada. Jugada destacada. ¡Asesino! ¡S будем Gracias.